Oye amor, ¿y si lo intento? Sí, a ver qué sale, ¿no? Mira amor, al parecer sí les gustó. Mira amor, mi primer comentario. Oh, son bien dulces, ¿no? Oye amor, ¿y si sigo en esto? Oye amor, creo que mejor no sigo. Pues tengo miedo de que realmente no les guste y no sea lo que yo espero. Oye amor, mira, sí voy subiendo. Amor, creo que ya no voy a seguir. Tengo miedo de que realmente esto no vaya a funcionar. Hay miles de canales iguales a mi contenido y siento que esto nada más es pura suerte. Ya no quiero seguir. Pero es algo que me gusta. ¿Mis ataques? No, de hecho, creo que desde que empecé ya no me han dado. Sí, se bajó mi ansiedad, amor. Bueno, se puede decir que aparte de estar con ustedes, pues estoy entretenida haciendo lo que me gusta. Estos y otros pensamientos que tuve son los que, bueno, para que los engaño. siguen siendo mis grandes temores. Pero agradezco mucho. Me agradezco mucho. Todas esas palabras que siempre me han dicho. El que estén aquí conmigo, el que me sigan animando. El que... Ver que esta linda familia que hemos hecho, pues vaya creciendo poco a poco. Muchísimas gracias a todos ustedes. A los que ven, a los que solo dan like, a los que comentan y a los que, bueno, siguen esperando de mí. No pude agradecerles correctamente cuando llegamos a los mil. Y me encanta decir, llegamos. Porque no solo soy yo. Sino también ustedes que, bueno. Siguen esperando a la pequeña Tsukubo. A la pequeña Deku. Que tan santa no es. Y entre otras historias más. Que sigo creando porque es algo que me gusta. Me encanta escribir historias. Me encanta tratar de hacerlas llegar a ustedes. Y con este corto tiempo que he tenido aquí con ustedes. Que me han dado tanta risa. A veces sus comentarios en Twitter. De cosas random. Y los comentarios que me dejan. Todo eso. Es algo que... No sé. No sé cómo todavía describirlo. Porque todavía no creo. El que yo haya logrado ser algo así. Y es algo que... No sé. Todavía... No quiero despertar de este sueño. Así que muchísimas gracias. Desde el primer suscriptor hasta el último que ha llegado hasta hoy. Muchísimas gracias. En serio. Son mis dulzuras. Son... Bueno. De hecho. La razón por la que le digo dulzuras. Es porque siempre han dicho cosas tan lindas. Durante este tiempo que... No sé. Así les empecé a querer decir. En realidad. De dulzuras. Cariño. Porque... Soy una persona que sé en cariño muy fácil. Pero... Desde el corazón. En serio les digo. Gracias por estar aquí. Soportarme. Tal vez es que simplemente llegaron aquí por casualidad. Pero esa casualidad creo que... Fue buena. Sé que tal vez esto no tenga sentido. El hablarlo. Ni nada. Pero... Quería ver la forma de como agradecerse. A cada uno. Con... Un abrazo enorme. Un beso. Y un... ¡Guay! ¡Quiero llorar! Pero... En serio. Gracias. Y bienvenidos a esta linda familia. Bueno. Creo que... Sería todo de mi parte. Sé que es corto. Y no es lo que... Exactamente. Esperaban que... Que este subiera. Estuve pensando miles de formas... De cómo agradecerles. No simplemente con... Preguntas y respuestas. Porque sí me encantaría. De hecho. Terminando este... Este video cuando se suba. Haré una encuesta. Bueno. Una encuesta. Más bien hecho. Un tweet. Para que me dejen este... Sus preguntas en... Twitter. E Instagram. Voy a este... Hacerle el anuncio. Y... Ahí contestaré unas cuantas preguntas de ustedes. De esas dos plataformas. ¿De acuerdo? Pero simplemente también quería decírselos de corazón. Y sin gemidos. Así que... Muchísimas gracias. Bienvenidos a Black Wolf. Y a los que se retiran. Gracias por venir. ¿De acuerdo? Bueno. Descansa. Mucha suerte. Hola, hola. Soy Black Wolf. Espero que te haya gustado este video. Si es así. Por favor. Regálame un like. Suscríbete. Y activa esa campanita. Para que te lleguen mis notificaciones. Ah. Y también sígueme en Instagram. Twitter. Y TikTok. En Twitter estoy un poco más activa. Para estar un poco más cercana a ustedes. Y tener una charla medio rara como estas. Muchas gracias por ver. Descansa. Mucha suerte.